Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Diego de CojuMotos y hoy les vamos a enseñar los diferentes tamaños de top case que manejamos. Quédense con nosotros. Después de tener claro que necesitas un top case, la pregunta más importante es ¿cuál es el tamaño apropiado para mí? En Coju tenemos cuatro soluciones diferentes. 24 litros, 37 litros, 47 litros y 59 litros. Estos tres tamaños todos tienen la misma altura, la única que es diferente es este de 24 litros. Esta maleta de 24 litros es una maleta muy compacta, la recomendamos mucho para aquel usuario que necesita solamente llevar tal vez su maleta pequeña y un impermeable en la moto. No se limiten a que el tamaño de la moto define el tamaño del maletero que van a utilizar. Nosotros hemos instalado esta maleta pequeña en todo tipo de motos. Moto 125, Moto Scooter, Moto Adventure, 1200 BM y en realidad es la maleta consentida nuestra. Es la maleta que mejor mantiene la línea de la moto. Si de pronto la necesidad ya pasa a que necesitan guardar el casco, esta es la opción. 37 litros o un casco. En esta maleta, como lo vamos a explicar en su video específico, nos cabe un casco casi que de cualquier tamaño. Seguimos con 47 litros o casco y medio. No vamos a tener medio casco, pero es el tamaño intermedio entre un casco y dos cascos. Si ya necesitas llevar tal vez una maleta y tu casco o si de pronto tienes algún equipaje que por sus dimensiones ya no nos quepa, en el de 37 litros. Y finalmente, contamos con la maleta de 59 litros o doble casco, donde nos van a caber los dos cascos muy útiles. Muy útiles cuando tú estás tal vez en ciudad, cuando tú sales con tu pareja, vas a un centro comercial, vas a un restaurante y no te quieres encartar con los cascos. Es espectacular. La recomendación que siempre le hacemos a los clientes, ¿cuál es la necesidad de carga que tú tienes? Podríamos sugerir tal vez una maleta grande, pero siempre nos vamos por las maletas más pequeñas. La menor capacidad que el cliente pueda necesitar va a ser más salud para su moto. ¿Por qué? Porque así no lo uses todo el día. Con carga completa va a llegar el punto en el que tal vez tú hagas mercado, en el que tal vez tú salgas de compras. Y tal vez en esa salida tú cogiste un hueco mal cogido y lo que va a sufrir es la parrilla de la moto y el chasis de la moto. Entonces, ¿cuál es tu tamaño? Piensa muy bien para qué lo necesitas. Si de pronto es para guardar los dos cascos de una, este es tu maletero, este es tu maletero. Independientemente de la moto, ese va a ser el que te va a suplir la necesidad. ¿Hay algunos tamaños sugeridos para algunas motos? Sí. Ya son casos específicos para lo cual pueden contactarnos por redes sociales, por Facebook, por Instagram, por nuestros números de WhatsApp o también pueden mandarnos un mensaje directamente por este canal que tenemos en YouTube. Los invito a que en el siguiente video empecemos a explorar qué caben cada uno de estos maleteros, cuáles son sus diferencias en construcción y que puedan también verlos en las galerías que tenemos montadas. En nuestra página web, cojumotos.com, van a encontrar en la parte de arriba filtradas las motos según marca. Y en cada una van a encontrar un álbum, un hipervínculo que los va a mandar al álbum directo, donde tenemos esa referencia específica de moto montada con diferentes tamaños para que ustedes evalúen. Muchas veces ustedes, o uno también como comprador, quiere saber cómo se vería esta maleta en mi moto. No es lo mismo cómo se ve tal vez en una F700, o sea, cómo se ve tal vez en una Himalayan, o cómo se ve tal vez en una B-Wiz. Todas esas informaciones ya las tenemos montadas en nuestra tienda web para que ustedes puedan tener la asesoría más completa. Otra cosa que es muy importante, los colores que manejamos. Todas nuestras maletas, tanto centrales como laterales, vienen completamente negras o cuerpo aluminio y las tapas negras. Eso es importante que lo tengan claro cuando vayan a finalizar la compra por la tienda web o en el momento en que ya estén siendo atendidos por uno de nuestros asesores. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.